Hola amigos, soy Marcelino Villarreal y acá les traigo otro video para el canal. El día de hoy voy a mostrarles dos pistolas de origen español. La primera que les voy a mostrar es la Astra modelo 200 calibre 6.35 o 25 ACP. Las pistolas, estas pistolas se fabricaron en 1920, en la década del 20 por la fábrica Astra. Acá puede leerse Astra calibre 6.35, Esperanza y un Z Gernica España. La misma, bueno, primero que nada acá está el cargador, el cual tenía una capacidad de 6 tiros en el cargador y uno en la recámara. Vemos que está totalmente vacío. Bien, como les decía, es una pistola calibre 6.35, capacidad de 6 tiros en el cargador y uno en la recámara. Está hecha totalmente en acero, con las cachas de plástico. Es una pistola de doble acción, martillo oculto. No tiene ni alza ni guión, tiene esta ranura en el medio del arma, que es para apuntar al bulto, digamos. Es un tamaño muy compacto, fíjense que entra en la palma de la mano. Totalmente en acero, martillo oculto. Este, como les decía, es el modelo Astra 200. No debe confundirse con el modelo Firecat, el cual es un modelo muy parecido a este, también de martillo oculto. Pero el modelo Firecat traía el seguro de empuñadura, como en la Col 1911. Esta, como ven, no lo trae. Es liso. Una pistola totalmente hecha en acero. Posee el retén de cargador, que es esta perilla de acá. La cual se corre hacia atrás y permite extraer el cargador. Tiene la palanca de seguro, que a su vez funciona como retén de corredera. Selecciona hacia arriba, queda asegurada. Puede leerse la inscripción acá, no sé si se ve. Dice Save, ahí, a ver si se ve. Y seleccionamos hacia abajo, dice Fire. Acá, que ahí está en lista para disparar. Una pistola totalmente construida en acero. Hermosa pistola. Astra 200. La dejamos por acá. Y acá les muestro otra Astra. Acá también calibre 635 o 25 ACP. Este es el modelo COP. Acá puede leerse, modelo COP. Es una pistola también semi-automática, calibre 635. De capacidad de 6 tiros en el cargador y una en la recámara. Mostramos que está descargada. Esta es una pistola de simple acción, con martillo a la vista. La cual funciona solamente en simple acción. En doble acción, el arma no funciona. Para usarla se debe montar el martillo. Esta cuenta con alza y guión. A ver si se pueden ver ahí. Son muy pequeños. También son armas de tamaño pequeño. Esta ya venía con el botón expulsor de cargador en la zona baja de la empuñadura. Como decía, es una pistola de simple acción. Al no tener seguro de aguja percutora, para tenerla con bala en la cámara, se podía montar el martillo en el primer descanso que tiene. Y de esa forma quedaba asegurada que en caso de golpes o caídas, el martillo no tocaba la aguja percutora para que no se escape un disparo accidental. También se la podía tener montada, con el martillo montado y con el seguro colocado. Entonces el arma no funciona. Acá tiene la palanca de seguro. Ahí está asegurada, hacia arriba. Y hacia abajo tiene la marca roja que indica precaución. El arma está lista para disparar. Disparar. Es una hermosa pistola, toda construida del acero, con las cachas de plástico. Entonces se construyeron en la década de 1920, por la fábrica Astra en España. Una hermosa pistola. Estas pistolas son de un amigo que me las facilitó para poder hacer este video, para poder mostrárselas a ustedes. Bueno amigos, este fue otro video para el canal y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.